Una noticia lamentable se ha reportado el día de hoy jueves 11 de abril de 2024 y es que ha fallecido la famosa Willevis Brito, modelo venezolana de 24 años de edad Así es amigas y amigos, lamentablemente después de someterse a una operación máxido facial Pero que significa máxido facial, que significa esta operación Pues vamos a conocer todos los detalles Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a tu canal Agujate Noticias y darle like a este video, para que siempre estés enterado de todo al instante Willevis Brito comenzó muy pronto su carrera en el mundo del modelaje con 8 años en la academia Seriner Fashion de Servonia de Marín Poco a poco fue creciendo hasta lograr representar a Venezuela en el concurso Miss Mundo en Buenos Aires, Argentina Además, la modelo era muy activa en sus redes sociales llegando a alcanzar 12.800 seguidores en Instagram donde promocionaba algunos productos Además, también mostraba las diferentes colaboraciones que tenía con ciertas marcas o imágenes de su representación a Venezuela en el concurso Miss Mundo Una de sus últimas publicaciones fue su asistencia al concierto de Karol G hace dos semanas ¿Pero qué fue lo que le pasó a Willevis Brito, la modelo venezolana? Pues según algunos medios de comunicación, falleció a sus 24 años después de someterse a una cirugía maxilofacial La cirugía tuvo algunas complicaciones sanitarias que han acabado con el trágico suceso La modelo falleció en Caracas en su residencia después de su desembarco desde Argentina Pero por el momento no se conoce más detalles de lo sucedido Conforme vaya avanzando la noticia, te lo vamos informando ¿Pero qué es una operación maxilofacial? Pues esta cirugía maxilofacial es la especialidad médico quirúrgico que se centra en el estudio de agnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades congénicas o adquiridas de la cavidad oral, el esqueleto facial y las estructuras cervicales relacionadas Triste noticia, lamentamos esta pérdida, nuestras condolencias y muchísimas fuerzas para sus familiares, amigos y seguidores Que descanse en paz, Willevis Brito